Bueno, guapura, ya estamos en la casa de Michelle y creo que es la primera vez que yo vengo así como de visita de allá de chambrear. Nosotros somos las chambreamos. ¿Sabes qué Lía la Michelle dice en el en vivo? Somos las team venenosas. Pero para un team necesitamos más, ya somos tres. Yo, muy venenosos. Y es que por allá viendo las chambres de nosotros. Y es que como nosotros somos así como casi no nos estamos viendo, entonces cuando nos vemos, como que sacamos todo. Es como que la mitad de chambre lo tiene Michelle de aquí arriba y yo tengo la otra mitad de allá para abajo. Así estamos. Pero miren, Michelle aquí me tiene café, solo que Michelle ha hecho café diferente, así que no sé, ¿cómo es el mambo? Solo es. O sea, mi mamí, y no me acuerdo. O sea, la receta de la mamá y no se acuerda. No, este, ¿cómo se llama el molado Hugo? Es que la mía sigue con el molado y yo hace rato como que... El... Es que son de estas cosas, pero en grandes. Que se usa una grima, cago. No sabía, sí. Es que es un... ¿Pichel? Como un pichel, pero grande. Pero ajá, es... Un pichelón, entonces. No, no me acuerdo cómo se llama. Entonces solo es café de herver, porque no sé, con café instantáneo no sé si quedará lo mismo. Pero ella lo pone el café a herver y le echa canela, pero el raja. Y ahí lo deja que herva y agarra el olor bien rico. El sabor siento que no... No sé si lo siente mucho, pero a veces es más el olor. Ajá. Es más el olor que el sabor. Pero me gusta porque es como que yo antes le hacía a Iván las pachas, ponía a hervir la canela en el agua y esto solo estaba... ¿Para qué? Ajá. ¿Por qué le llaman? Entonces algo así siento como que tomara de esa agua que yo le daba antes a Iván en la pacha y... Y siempre me ha gustado a mí el olor a la canela o la borbilla con canela. Sí, sí, sí. Pero no la canela que tenía tu mamá, va. Ajá. ¿Me ha probado o vas a ver? ¿Me ha probado? Yo lo siento bueno. O sea, es como un café normal solo que le ha... Ah, sí, tiene sabor como a canela. Pero está bueno o está malo. Está bueno. Está malo, gusta. No, está bueno. Está malo. Y ahí se lo paga. Bueno, pues fíjense que ahorita el team Venenosas... Y creo que ya viene el cuarto del team Venenosas. No creo. Sí, estoy viendo, ¿verdad? Pues sí, el team Venenosas se hizo planes para... No, la verdad, gracias por la invitación. Desde el día que estábamos que... Cuando... Pues la Michelle, la Michelle hace como... No hacemos como trato, pero para ir abajo. Ajá. Pero para estar nunca. O sea, Michelle ni siquiera una taza de café me invita. No vienen, dice. Esa invitación tan amorosa. Es que yo... Yo siempre le digo, mire, ven. Pero usted nunca me dice, estoy aburrida. Y yo le digo, ven. Yo le dije, cualquiera ir, nos vayas. Pero... Pero usted se despierte. Está bien, está dormida. Y yo sé como que... Pero usted nunca me dice, mire, estamos aburridos. Queremos ir. Sí, es verdad. Es como raro, ¿verdad? Como hay veces de que me voy a lavar. Pero a veces que no trajimos pan, no trajimos. La noche no tiene pan. Ah, siempre un paso adelante. Bien atendido. Pues que para ser el líder de las venenosas, tiene que poner un pie adelante. No, y viene el pan bueno. Sí, porque el pan, eso no pasa. No, no pasa. Así que miren, hace poco la Michelle estaba dando un tour en su canal por acá. Y así como que... Empecé a ver que desde allá por la punta del cartón de allá empezó. Sí, de allá pasé a grabar. Bueno, aquí en el patio tenemos el tanque. Es que yo les enseñé el jardín. Y todo. ¿No ves eso su jardín? No, no es mí. Es de frente cuando es mío. Ay, por favor. Pero solo una ruda que está ahí, sí es mío. Y Adolfo tenía... ¿Por qué las solas ahí ganan? Ahí es donde próximamente en un futuro. Ah, está bonito. Porque yo quería ser aquí afuera. Ahí las van a robar. Ahí las van a robar. Ahí las van a robar. Y aquí Adolfo había sembrado... No sé que ponga tela. Pero sí pega el sol ahí, va. Ahí sí. Yo tenía una ruda ahí. Y no, dijeron... Pero la mamá... Seguen mis nalgas. Y la pasé para allá. Oye, la biche. Vaya. Básicamente es lo que quería ella, que se despertara. Hola. Hola, Maya. Hola, chula. Así como vos cuando te levantás en la mañana, toda chelosa. Toda chelosa. Hola. Ya teníamos días de no ver a la Maya. Hola, Maya. Ya va a caminar. Ya casi va. Hola, chula. ¿Qué pasó? Hello. Voy a decir estos extraños los pon... Me veo más pelo. Hola, como... La venenosita. Sí. Hola. Ah, te gusta el nombre, va. Sí, cambroso también. Tenía doscientotes. Cuatro le están saliendo ya. Voy a la amor. Maya. 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 ¿Y papá? Hello. ¿Y papá? Ay, mira, papá. No. Ah. Una mirada así como que... ¿Qué estás haciendo en mi coso? Mira que mueve. Hola. Ahora ven que te sienta con ella a la casa. La perversa. Más que andan las andaderitas corriendo de aquí para allá y con los piecitos todos chusquitos. Voy a pasar varias. Ah, bueno. Sí, porque aquel día como que eran piecitos de nosotras, pero no, todas chucan las patas. Ay, me digo, genial. Ay, qué chula. Decirle hola a los suscriptores. Hola, Maya. ¿Qué pasó? Yo tenía tiempo de no verme, va. Usted está analizando. Sí. ¿Qué es lo que trae? ¿Cómo me... cómo... cómo... cómo se... Mira los labios le doy. Sí, sí, sí. La luz. Hoy es sábado, ¿verdad? Uh-huh. No había la historia de los luchos. Es que no había estudiado bien. Ay, es verdad. No me acordaba. Y la visita sigue volviendo ilusiones. Sí, ya venía. Maya. ¿Querés volver a dormirte? Ya. ¿Qué a las 11 de la noche? A las 11 de la noche. Y cuando llueve nos hace un ruido fuerte. Como allá en cielo falso. ¿Pero aquí? Sí. ¿Y sí? O sea, con cielo falso no se escucha. ¿Cómo que...? Sí. ¿Qué va a dar permiso de comprender? ¿Qué va a dar permiso de comprender? Entonces vamos a dar el tour nosotros. Ajá. Con la misión. Permiso. Yo pensé que iba a decir, no, pero que no he interpretado todo eso. Es que el fanático de Dragon Ball. Y tiene eso otro estrés. Que eso... Maya. Eso va de aquí. Hola, chula. Y son como tres cuadros. Pero se hacen como unos solos. O sea, son tres cuadros separados, pero la imagen es una sola. Es como... Ajá, es que esos son los que venden para los cuartos, ma. Nosotros con la primera vez dijimos que queríamos comprar, ma. Sí. Y aquellos que están en la esquina también son de Dragon Ball, ma. Sí, también. ¿Por qué te estás perdiendo? Es el lado. No es como. ¡Ay, chica! ¿Y quiénes van a ir? A ver, tú sí, los vayan. Ahí andaban bañados, decían. Aquí ni siquiera había nacido. Sí, 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 el vayan. ¡Maya! Esos nos los regalaron para la boda. Esa foto... Qué curioso, que la primera vez que vine también aquí fue un 24, Rosy. ¿24 de qué año? No me acuerdo. Yo del... Yo creo que 2020. Sí, 2020. Ah, pues sí. Ah, pues sí. O sea, luego estamos casivas. Es que casi en el mismo tiempo, porque ya tenemos que casar. Sí, en el mismo tiempo tenemos. Creo que Michelle de un solo amarrada, casada. No, ahí... Cuando la primera vez que vine aquí era de novio. Yo no vine de novio, Rosy. Bueno, en esas puertas he dado. Mira, mira cómo, mira cómo hablas. ¿Qué? Para ver qué estás. ¿Qué? Te estoy interrumpiendo. Hola. ¿Sabes qué? Tengo una foto. Sí. Cuando ella era pequeña. Ella... A ver.